Bueno, Ariel, continúan las capacitaciones para los equipos de guardavidas, ¿no? Sí, así es. En esta etapa ya vamos incorporando lo que son todas las materias teóricas. En el caso de la semana pasada tuvimos el primer módulo, transmitiendo a los guardavidas todo lo que son los conocimientos de las buenas prácticas de turismo. Y en el día de hoy nos toca todo lo que es la capacitación de RCP y primeros auxilios. ¿A cargo de quién está esta charla? Esta charla va a estar a cargo de la Fundación Badra. Ellos van a estar capacitando, ya han estado capacitando a otras áreas de la municipalidad. Y en este caso va a ser para guardavidas y va a estar desdoblado en dos jornadas. En este caso hoy vamos a tener todo lo que son los conocimientos teóricos y la introducción a las prácticas. Y en la semana que viene vamos a estar también teniendo una jornada completa de prácticas, concretamente en el río. Vamos a tener entonces una parte en lo que es académica, en el aula, y otra en lo que es práctica en el río. La verdad es que este año hemos notado un incremento de un 15 o un 20% en lo que son los aspirantes. Y a la altura del curso que estamos, ya pasados tres meses y pico, notamos que se sigue manteniendo la cantidad. Y ha incrementado también lo que es la participación de las mujeres. ¿Esto cuánto tiempo va a llevar para que se termine de preparar? Bueno, las jornadas teóricas por lo general son de entre 3 y 4 horas. El día de hoy está previsto que tenga esa duración. Y el curso va a estar finalizando a fines de noviembre con las pruebas correspondientes. ¿Cuántos aspirantes se quedan seleccionados aproximadamente? Hoy por hoy estamos más o menos en 110 aspirantes y de ahí ese grupo va a quedar seleccionado el conjunto que va a estar trabajando en los ríos, en nuestros balnearios de esta temporada. Vale destacar que también salen preparados para trabajar en lugares privados, ¿no? Así es, la capacitación que se les brinda les otorga un certificado que les sirve para trabajar tanto en el ámbito público oficial como en otros balnearios de otras comunas aledañas y ciudades vecinas y en todo lo que son los hoteles y complejos de la ciudad y muchas veces de otros sectores también.